Como hemos dicho en anteriores vídeos, tanto los vectores como las matrices solamente sirven para guardar elementos de un mismo tipo, pero a menudo nos va a ser muy útil o necesario un objeto que sea capaz de guardar elementos de distinto tipo. Para ello tenemos las listas y los data frames. Vamos a empezar con las listas. Las listas son elementos de una única dimensión que nos sirven para guardar elementos de distinto tipo. Por ejemplo, vamos a crear una lista que guarde mi nombre, mi email y mi número de teléfono. Para ello, como veis, utilizamos la función list y entre paréntesis ponemos separados con comas todos los objetos que queremos incluir en la lista. En este caso hemos incluido dos elementos de tipo carácter y uno numérico. Si visualizamos este objeto vemos que la visualización es distinta a la de un vector. Cuando definimos una lista es posible también nombrar los distintos elementos que incluimos o las posiciones que incluimos en la lista. En este caso, por ejemplo, podemos nombrar los tres elementos que tenemos en la lista con los nombres nombre, email y teléfono. Si visualizamos el objeto, en este caso en vez de aparecer la posición nos aparece el nombre. Además, es importante destacar que en una lista podemos guardar elementos de cualquier tipo, también matrices. Por ejemplo, en este caso creamos los elementos X, Y y M. X e Y son vectores de tamaño 1 y 12 respectivamente y M es una matriz de dimensiones 3x4. Podemos hacer una lista, llamada lista en este caso, que guarda estos tres objetos. ¿Cómo podemos seleccionar un elemento concreto de una lista? Pues para ello utilizamos los corchetes cuadrados dobles. Por ejemplo, en este caso, para seleccionar el primer elemento de la lista actuaríamos de esta manera. O por ejemplo, para seleccionar el tercer elemento de esta siguiente manera. Además, hay que tenerlo en cuenta que una vez que hemos seleccionado un elemento de la lista, por ejemplo, la matriz M, después podemos hacer selecciones sobre esta matriz. Por ejemplo, de esta manera podríamos seleccionar el valor que está en la posición 1 o 2 de la matriz M. Existen muchísimas funciones para trabajar con listas MR. En este caso vamos a ver una bastante útil, que es la función unlist. Si tenemos, por ejemplo, esta lista, la lista Z, que guarda dos caracteres y un número, con la función unlist, podemos convertir una lista a vector. En este caso, como hemos explicado en anteriores vídeos, como los vectores solamente pueden guardar elementos de un mismo tipo, el número 3 lo ha convertido en un carácter. Además, otras funciones bastante útiles al trabajar con listas son las funciones de tipo apply. Pero el funcionamiento de estas funciones es algo más complejo y le dedicaremos un vídeo más adelante. Las listas, como hemos dicho, son elementos o objetos de una única dimensión. Pero a menudo, por ejemplo, cuando trabajamos con bases de datos, necesitaremos objetos de más de una dimensión que sean capaces de guardar elementos de distintos tipos. Esto lo podemos hacer con data frames. Al fin y al cabo, un data frame es una lista que en cada una de las posiciones guarda un vector del mismo tamaño. Sin embargo, al ser objetos tan útiles y que se utilizan tanto, R les ha dedicado a un objeto propio. ¿Cómo podemos definir un data frame? Pues, por ejemplo, con este código podemos definir el data frame def. Como podéis ver, esto lo hacemos utilizando la función data frame y después definimos las variables o columnas que contendrá ese data frame. En este caso, nuestro data frame tiene tres columnas que se titulan string, number y logical y cada una de ellas guarda, como hemos dicho, un vector. En este caso, un vector de tamaño 3. Si visualizamos este objeto, podéis ver que sería algo de este estilo. Para seleccionar elementos concretos de un data frame, podemos utilizar la sintaxis que utilizábamos en las matrices y también la sintaxis de las listas. Por ejemplo, para seleccionar el elemento que está en la posición de la primera fila y la segunda columna, podemos utilizar la sintaxis que utilizábamos en las matrices. Además, también podemos seleccionar, por ejemplo, la primera fila o la segunda columna. Exactamente igual que lo hacíamos con las matrices. Además, también podemos utilizar la sintaxis de las listas. Por ejemplo, para seleccionar la segunda columna, podríamos hacer algo así. Si las columnas o variables de nuestro data frame están nombradas, también podemos utilizar el nombre para hacer selecciones y para ello utilizamos el operador dólar. Por ejemplo, en este caso, si queremos seleccionar la variable logical del data frame de F, escribiríamos algo así. Este operador dólar también lo podemos utilizar para crear nuevas variables. Por ejemplo, podemos crear una nueva variable numérica que sea el doble de la variable number que teníamos ya definida. Para ello, como veis, utilizamos el operador dólar y creamos la variable nueva number two, que es la variable number por dos. Si visualizamos el nuevo data frame, vemos que se ha añadido una nueva columna con esa variable. Hasta ahora, hemos hecho selecciones sencillas, pero como con los anteriores objetos, también podemos hacer selecciones más complejas utilizando operadores lógicos. Por ejemplo, podemos seleccionar de la base de datos o data frame de F, podemos seleccionar únicamente las filas que cumplen esta condición, que la variable logical valga true. Además, con los operadores and, or y este tipo de operadores, podemos crear selecciones aún más complejas. Por ejemplo, en este caso, podemos seleccionar del data frame de F, las filas que cumplen que la variable logical valga true y que la variable number sea mayor o igual que 11. Al igual que con los demás objetos, existen muchísimas funciones para trabajar con data frames. En este caso, vamos a ver tres bastante útiles. Para empezar, la función names nos sirve para conocer los nombres de las variables de un data frame. La función head nos sirve para visualizar las filas, las primeras filas que queramos. En este caso, las primeras dos filas del data frame de F. Y la función tail, por ejemplo, sirve para mostrar las últimas X filas de un data frame. También, en este caso, la última fila, por ejemplo. Para finalizar, hasta ahora, todos los objetos que hemos utilizado en estos vídeos los hemos definido directamente en la consola de R. Sin embargo, cuando trabajamos con objetos más grandes, por ejemplo, con bases de datos, no suele ser habitual hacerlo de esta manera. Lo que solemos hacer es importar nuestra base de datos de un fichero. Podemos importar ficheros de distinto tipo utilizando distintas funciones que ya existen en R. Sin embargo, la más habitual y la que más se utiliza es la que se llama read table. Vamos a ver cómo funciona esta función con un ejemplo sencillo. Vamos a guardar en el objeto db1 un data frame que vamos a importar del fichero que encontramos en esta dirección. Como veis, hemos indicado la dirección completa del fichero y esto del final sería el nombre del fichero. Además, después, con este tipo de argumentos, vamos a indicarle a R cómo está guardada la información en este fichero. En este caso, el primer argumento header nos dice que la primera fila de nuestro fichero hace referencia a los nombres de las variables. El segundo argumento, set, nos indica cómo están separadas los elementos de la base de datos en el fichero, en este caso con un punto y coma. Y el argumento dead nos dice que las decimales se escriben con el carácter punto. Podemos ver cómo es nuestra base de datos en el fichero y sería algo de este estilo. Como veis, la primera fila nos indica cómo se titulan o cómo se llaman las distintas variables y los elementos vienen separados por puntos y coma. Si ejecutamos esta línea de código y visualizamos el objeto que hemos creado, vemos que es un data frame. Además de importar archivos de tipo txt o csv, R tiene un tipo de archivo propio con la terminación rdata. Y en este tipo de archivos podemos guardar directamente cualquier objeto que hemos creado en R. ¿Cómo hacemos para cargar un fichero de este tipo? Pues para ello utilizamos la función load de esta manera. Como veis, en este caso solamente especificamos la dirección completa del fichero que queremos cargar. En este caso, data frame 2.rdata. Como veis, en este caso no asignamos este código a ningún objeto porque cuando cargamos este tipo de ficheros directamente estamos cargando un objeto de R. En este caso, por ejemplo, como veis aquí, hemos cargado el objeto db2. Cuando utilizamos las funciones read table o load, a menudo es un poco pesado tener que escribir la dirección completa de los ficheros que queremos cargar, sobre todo si tenemos que hacerlo más de una vez. ¿Cómo podemos evitar esto y utilizar únicamente el nombre del fichero? Para ello, nos tenemos que situar, tenemos que situar la sesión de R en la carpeta en la que se encuentran los ficheros. Y esto lo podemos hacer con la función setwd. Aquí podemos escribir directamente la dirección en la que nos queremos situar. En este caso, por ejemplo, esta sería la dirección en la que tengo guardados los ficheros con los datos. Además, con la función getwd podemos conocer dónde se sitúa esta sesión de R. Una vez que nos hemos situado en la carpeta correcta, podemos utilizar, por ejemplo, la función read table sin especificar toda la dirección del fichero, sino únicamente con el nombre del fichero. En este caso, hemos importado una vez más el fichero dataframe1 y hemos creado un nuevo objeto de B3. ¿Qué pasa si hemos importado un dataframe de un fichero de texto, hemos trabajado sobre él y queremos guardar el resultado en un fichero diferente? Para ello, también existen varias funciones en R y vamos a ver dos de ellas. La primera es la que se llama write table y nos sirve para crear ficheros de tipo csv, txt o similar. En este caso, vamos a guardar el dataframe de B1 en un fichero titular dataframe3.csv que se situará en la carpeta en la que estoy situada ahora mismo y le indicamos, además, que la separación entre los elementos se hará con puntos y comas y que los decimales se describirán con puntos. Además, si queremos guardar nuestros objetos en ficheros de tipo rdata, podemos utilizar también la función save. En este caso, tenemos que especificar cuál es el objeto que queremos guardar y el nombre del fichero. Como veis, en este caso, la terminación sería rdata. Con esto, hemos introducido las listas y los dataframes, hemos aprendido cómo definir este tipo de objetos y cómo hacer selecciones sobre ellas y además hemos aprendido también a importar y exportar objetos de R a distintos tipos de ficheros. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo.